¡Migo! ¡No! Por el nombre de América la Bella, ¿qué están haciendo? Ah, tomamos esta agua caliente de ensalada. Quiere decir té. Sé lo que quiere decir, lo que no sé es quién lo trajo a la torre. No lo sé. ¿No fui yo? ¿Quién? Respóndanme. Tranquilo, viejo, ¿cuál es el problema? Estaban a punto de beber té. ¡Té! ¡La bebida nacional de Gran Bretaña! ¿Realmente tengo que explicarles esto? Sí. Todo empezó en 1776. ¿Una historia de matemáticas? ¡Silencio! Todo empezó en 1776. El imperio británico gobernaba las colonias americanas. Los soldados británicos podían quedarse en la casa de cualquiera en cualquier momento. Y los impuestos eran súper injustos. Y peor, todo el mundo estaba obligado a tomarte todo el tiempo. La gaseosa no estaba permitida. ¡Fue terrible! Finalmente, George Washington y los padres fundadores se cansaron. Pero con la ayuda de la gran águila calva. ¡Ah! ¡Ah! Y la Estatua de la Libertad declararon la independencia y lanzaron todo el té al océano. Sin té, el ejército británico no tuvo oportunidad. Y América pudo beber toda la gaseosa que quería. Por supuesto, desde su humillante derrota. ¡Ja, ja, ja, ja! Los ingleses han estado trabajando para recuperar el control de los Estados Unidos. ¡Y ese té es su camino! Es solo agua caliente de ensalada. ¡Es traición! ¡Traición he dicho! Voy a ponerlo donde pertenece. ¡Ah! ¡Ah! ¡Olviden el té! ¡Ustedes son americanos! ¡Necesitan algo con un poco de azúcar! Star, con tus atributos y amigable actitud, eres evidentemente la reina de la graduación. Cyborg, con tus enormes hombros y músculos inflados, eres obviamente un bromista. Raven, con tu negativa adaptarte y tu rabia arraigada, eres claramente un caso perdido. ¿Qué hay de mí? ¿Tú? Tú eres un nerd. ¿Ah? ¿De veras? Siempre me sentí más como un bohemio. ¡Cállate, nerd! La escuela no se trata de lo que sientes en el interior. Se trata de vestir el exterior. Así todo el mundo sabe quién eres por tu aspecto. Y bien, ¿tú quién eres? Bueno, obviamente. Yo soy el chico popular. Soy el chico que enfrenta a los bravucones. El que es electo presidente del cuerpo estudiantil. El que se convierte en el primero de la clase. ¡Díganme! ¿Quién está conmigo? Vota por Robin. Hola, ¿qué hay, chicos? Robin. Creemos que has perdido la visión de lo que es más importante en un líder. Así que usé la máquina del tiempo para atraer a un gran líder de la historia que te recordará de qué se trata. Es un placer el poder conocer los jóvenes. ¡Oh, George Washington! El original. ¡Hiejo, ¿quién es la anciana? ¡Muestra más respeto! Creo que es la abuela que aparece en el billete de un dólar. ¡Oh, la abuela del billete! ¡Genial! Ser un verdadero líder, Robin, es como ser un jardinero. Debes atender a tus amigos como lo harías con un pequeño arbusto. Solo trabajando juntos, por una meta en común, se forma un equipo con la fuerza de un roble. Creo que ya entiendo. ¿Quieres postularte al líder del equipo contra mí? ¡Te acabaré, Washington! ¡Robin! ¡No entiendes! Él simplemente... Pero qué insolencia. Muy bien, pequeño traidor. Si quieres probar mi temple, me encontrarás dispuesto a dar una pelea de calidad. ¡A pelear! ¡Te mostraré! ¡Toma eso, Washington! ¡Tus habilidades son de vieja escuela! ¡¿Por qué te golpeas?! ¡¿Por qué te golpeas?! ¡Pelea! 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 ¿Este era tu plan, Raven? Más o menos. ¡Es tuya, abuela del billete! ¡Vejo, hemos estado aquí cinco minutos y ya nos enviaste a castigo! Bueno, cuando veo a un bravucón, le doy su merecido. No me arrepiento. Simplemente es el estilo del típico chico popular. ¿Típico chico popular? Más bien el loco chico patada de grulla. Aún no sé con certeza quién era el bravucón en esa situación. ¿Que no viste a este nerd intentando abusar de las reglas al querer andar con este deportista? ¿Por qué te preocupas tanto por las etiquetas? Quizás hay más de nosotros de lo que se ve en la superficie, viejo. Es ridículo. Todos tenemos un papel que jugar. Y ahora que acabé con el buscapleitos, mi siguiente paso es convertirme en el presidente del cuerpo estudiantil. Vota por Robin. ¡América, América, impresionante América! Tenemos camisetas, camionetas. A George Washington en nuestro billete. ¡Vamos! Libertad y pastel de manzana. El desayuno de cada mañana. Tenemos a 3x3 y batalla de campamento. A Samuel Jackson en el sello. Deportistas en Jersey Shore. Y el monumento en el monte Rushmore. En el bosque acampamos. Y al águila calva adoramos. ¡América, América, impresionante América! Herramientas. ¡América! Barrillas. ¡América! Aviones. ¡América! ¡Fútbol! ¡América! ¡América, América, América, América! ¡América! 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 ¡Sí! ¡Se envía! ¡Robin para presidente del cuerpo estudiantil! ¡Progreso es su segundo nombre! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oh, no! ¡Él debe pensar que está teniendo uno de los sueños desnudo en la escuela! ¡Espera! ¿No sueles estar aterrado cuando tienes esos sueños? ¡Voten por Robin! ¡Voten por Robin! ¡Voten por Robin! ¡Voten por Robin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Realmente se lo está creyendo! Probablemente piensa que despertará en cualquier segundo ¡Sí, viejo! ¡Así es como se hace una campaña! Hermano, ¡estás desnudo! ¡En la escuela! ¡Lo sé! Y esto no es un sueño ¡Lo sé! Día de las elecciones Boletas Un voto para Washington, un voto para Robin. Es un empate ¿Qué? ¿Ustedes no votaron? ¡No! ¡Claro que no! ¡No me gusta la política! ¿Entonces cómo rompemos el empate? ¿Sólo hay una manera de resolver esto, Washington? ¡Puñetazos! ¡Y el vencedor liderará a los titanes! Robin, no puedes pelear contra George Washington ¡Sí! ¡Deja a esa viejita en paz! ¡Sin piedad! ¡Ah! 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 ¡He cortado más que árboles de cerezos con esta hacha, niño! ¡Por el poder de la nación! ¡Yo tengo el poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escudo de Libertad! La Abuela del Villete está haciendo lo suyo, viejo ¡Golden de Libertad! ¡Golpe de Monumento! ¿Te rindes o no? Sí, me rindo. Buen chico. ¿Estás bien, Robin? Ahora veo que estaba equivocado. Quería ganar tanto estas elecciones que olvidé lo que significa ser un verdadero líder. Así que, a partir de ahora, George Washington es el líder de los jóvenes titanes. Lo lamento, chicos. Lamento que no van a estar cerca para haberme convertido en el líder más grande de todos los tiempos. Robin, ¿qué estás haciendo? Podrás leerlo en los libros de historia, Star. ¡Chicos, miren! No lo hizo. ¡Lo hizo! Robin, nuestro primer y más grande presidente. Y así, con sus increíbles movimientos de Kung Fu, Robin se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Esto también era parte de tu plan, Raven? Más o menos. Muy bien, mis compatriotas americanos. ¿Quién está listo para lanzar estos fuegos artificiales? ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Teléfono. ¿Qué es esto? Esto huele a tiranía. Té. Demasiado té. Querido, ¿de verdad? La reina de Inglaterra. Usted ha estado enviando el té a la torre todo este tiempo. Bob es tu tío. No tengo ningún tío. Eso significa que tienes razón, jovencito. Americanos. Sí. Envíe el té. Ahora los titanes son míos. Ellos distribuirán este té a toda América. Y una vez que cada ciudadano esté bajo mi control, los Estados Unidos finalmente regresará al Imperio Británico. Mmm, sigues enojada por la independencia de América, ya veo. Por supuesto que no. Entonces dime, ¿por qué haces esto? Tus antepasados lanzaron buen té al océano. Nada molesta más a los ingleses que desperdiciar un buen té. Una acción espantosa. Imperdonable. De verdad. No llegarás muy lejos. Muy tarde, jovencito. ¿Titanes pueden deshacerse de él? Sí, reina. ¿Y ahora qué es lo que haces? Estoy llamando al aliado más antiguo de los Estados Unidos. ¡No! ¡No! ¡No!